Y aquí estamos a bordo del Costa Pacífica, una noche fantástica, invitados por los dueños de casa, un querido amigo, ustedes lo conocen, Maxi González, gerente de ventas de Costa aquí en Buenos Aires, y el cierre de esta temporada 2016-2017 y ya el lanzamiento de la temporada 2017-2018. Maxi, buenas noches. Bueno, buenas noches Mario, la verdad es un placer recibirlos como siempre, tal cual vos lo dijiste, estamos cerrando ahora la venta de una temporada muy exitosa para el año 2017. Tenemos la presencia de Costa Pacífica en el puerto de Buenos Aires, realizando mini cruceros a Punta del Este, cruceros de ocho noches a Brasil, y un cruce transatlántico de regreso a fines del mes de febrero. Y por otra parte también, ya pensando en la temporada 2018, para aquellos que aman nuestros cruceros, hemos lanzado esta semana la comercialización de los cruceros 2018. Con gran éxito, vamos a tener una de las naves más nuevas de la compañía, Costa Fallinosa, estará en el puerto de Buenos Aires, operando también cruceros de tres, de ocho y de nueve noches hacia Brasil, y con gran éxito, como digo, porque ya tenemos las primeras reservas para el próximo verano, increíblemente. Te propongo algo, recorremos otro sector del barco y me contás en qué consiste el lanzamiento de esta temporada y los hits que nos podés adelantar, aquellos que están compartiendo esta nota en nuestro canal online. Pero va a ser un placer, excelente idea. Vamos entonces a recorrer el Costa Pacífica, aquí en el puerto de Buenos Aires. Gracias.